El día ha llegado, el manga 54 de Sakura Card Captor Clear Card por fin ha salido. Un sentimiento desconocido entrará en la mente de Sakura y también de Akiho, pero sobre todo, un personaje defenderá a aquellas personas que ama en todo el mundo. Una advertencia que cambiará el rumbo de la historia ya sea para bien o para mal. Esto es Manga Clear Card, donde vemos y analizamos mangas como Sakura Card Captor, Clear Card, Holic, Tsubasa y de todo el universo Clam en este canal. Es por eso que yo, su muy carismático conductor, Alex Jam, les traigo el día de hoy nada más y nada menos que el manga 54 de Sakura Card Captor Clear Card, bien salidito del horno. Y como debe de ser, completamente al español y narrado por su servidor. Por lo que vayan por su botana, pónganse cómodos, vayan dejando ese poderoso like por haber traído el manga bien salidito del horno Y sin más que decir, ¡podemos comenzar! ¡Suscríbete al canal! Comencemos este video muy al estilo, claro, Levi Chukero-chan, como debe de ser. Analizando, obviamente, la portada que acompañará al manga del día de hoy, de este mes de mayo. Una portada que la verdad viene gloriosa. Una portada que viene protagonizada por nada más y nada menos que... Los hermanos Kinomoto, Sakura y Toya. Por un lado, tenemos a Sakura, quien usa un vestido blanco de tonos azules. Por otro lado, tenemos a su hermano Toya, quien porta un traje de color negro con rojo, pantalón blanco y moño de color rojo. Mientras que los dos están en un escenario ártico. Lo digo por estos dos pingüinitos que están del lado de Sakura y de Toya. Además de que recordemos que a Sakura le gustan estos animalitos bien juguetones. Solo miren cómo abraza ese pingüino bebé. ¡Qué tierno la verdad! Una portada muy hermosa, genial. Y que la verdad, aunque esperábamos una portada más impactante, obviamente por la sinopsis, Bueno, esta portada sigue siendo hermosa. Hermosa para este mes de mayo y junio. Un sentimiento rodea el corazón de Sakura. Uno que... No es la primera vez que lo siente. No. No es la primera vez. ¿Ya viste? Es tu hermano, Sakura. Ah. Tuya. Akijo se levanta de su lugar, saludando a aquella persona que la sorprendió la primera vez que lo conoció. ¡Hola! Hola. Ah. Lo sabía. No puedo parar de sonreír. ¿Tu hermano trabaja aquí, Sakura? Bueno, sí. Pero solo trabaja por momentos. Él está en la universidad. ¿Ah? ¿Akijo? ¿Cómo es que conoces a mi hermano? ¿Ah? Lo encontramos un día cuando nos dirigimos a clase. En la mañana. ¿Recuerdas? Ah. Sí es cierto. Ya recordé. Fue el día en que le pedimos a Espejo que se hiciera pasar por mí. Y seguimos sin idea de dónde está Espejo. ¿Sakura? ¿Ah? No es nada. Mi hermano trabaja en muchos lados. Nunca sabemos dónde lo vamos a encontrar después. Habla del diablo y él se te aparecerá. ¿Ah? Es solo otra manera de decirlo, Sakura. Mi cara. Ey, tú. ¿Ah? ¿Puedes venir un momento conmigo? Claro. Claro. Si tú intentas lastimar a mi familia, haré que te arrepientas. Gracias por la advertencia. Supongo que también va para él. Toya se retira, sin decir ni una sola palabra más. Ni a Sakura. Desapareciendo poco a poco, tras esos árboles. Disculpa. ¿Qué fue lo que te dijo mi hermano? Dijo que tuviera cuidado. ¿Para qué? Me temo que me avergonzaría decirlo. Así que, perdóname si lo guardo como un secreto. A lo lejos, un ser monitorea la situación, preguntándose del porqué de varias cosas. ¿Se puede saber por qué hay tantos conocidos encontrándose en el mismo lugar? A pesar de que él dio sus poderes antes a uno de los guardianes de las cartas Sakura, ha obtenido un nuevo poder. Un poder distinto. Qué terrible inconveniente para ti, Yuna de Kaito. No puedo ver el resultado de esto. Sospecho que será tan agradable como lo fue, verte sonreír boquiabierto por primera vez. El día pasa, y en la casa de Kinomoto, dos pequeños comienzan una plática seria. Cuestionable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara larga? ¿Por qué esa cara larga? Solo espero que el día de hoy termine sin inconvenientes. Tienes razón. Digo, no todos los días Sakura tiene una cita. Tal vez el yo tenga un motivo oculto aquí. Y tú tal vez, trates de engañarla. Pero realmente te preocupas por Sakura. ¿No? Pero... así es ella. Sakura tiene una forma de hacerte sentir así. La cita de ellos cuatro continúa. ¿Recuerdas esto? Me enseñaste cómo hacer esto, Sakura. ¿En serio? Está delicioso. Sakura y Akiho se ponen emocionadas. Pero Sakura sabe que algo pasa con Shoran. ¿Shoran pasa algo malo? ¿Ah? Parece que estuviera sufriendo. En ese momento, algo se dispara dentro de Shoran. ¿Ah? Sakura. Ese sujeto puede usar magia. Y las nuevas cartas. ¡Ah! Todo es culpa de él. Kaito tranquilamente, saca su báculo del tiempo. Y deteniéndolo. Por fin lograron tener una cita. Y terminaron viendo hechizos. No eres para nada romántico. ¿Qué más? ¿Después de todo lo que platicamos, vas y detienes el tiempo? Sinceramente no tenía la intención de hacerlo. Pero el hechizo que le había puesto se deshizo. Ella debe haberlo disipado inconscientemente. Sakura ciertamente es maravillosa. Entonces, tú sí puedes usar magia. Kaito se da la vuelta. Descubriendo a una Sakura aterrada. Y en sus manos, el báculo de los sueños. Lista para defenderse. Después de tanto tiempo. Sharon logró decirle finalmente el secreto de Kaito. Y, a pesar de los poderes de este último. Ella pudo descubrir finalmente la verdad. Descubrir el verdadero rostro de ese sujeto. ¿Qué hará Sakura después de saber toda la verdad? El final de esta historia... ¿Estás cerca? Continuará. En fin, mis hard captors. Amantes del manga de Clear Card. Espero les haya gustado este video. Porque si fue así, les pido de favor que vayan dejando su pedazo a like. También activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video mío. Y claro, suscríbanse a este hermoso canal para más mangas de Clear Card. Bien saliditos del horno cada mes. Como debe de ser. Díganme, ¿qué les pareció este nuevo manga 54 de Sakura Card Captor, Clear Card? Todas sus opiniones y teorías, obviamente, déjenlas aquí abajito. Yo los estaré leyendo. Además, si llegaste a esta parte del video, ¡comenta! Así verá que no es en verdad un car captor de corazón que se ve en los videos hasta el final. Y claro, recibirá cambio en su respectivo corazón. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Algo aquí en el canal de Twitch, twitch.tv barra AlexianPro. Donde estamos haciendo directos. Y al igual que en el canal secundario de Gameplay. Donde estamos subiendo contenido ahora sí casi diario. Y transmitiendo de igual manera. Y como debe de ser, únanse al Discord de la comunidad de la patrona y mío. Donde podrán encontrar diversas dinámicas que les puedan gustar. Además de que podrán descargar el manga 54 de Sakura Card Captor Clear Card al español. El link está aquí abajito en la descripción de este video. Así que allá nos estaremos viendo. Y claro, como dije anteriormente. Suscríbanse a este hermoso canal para más contenido de seguridad. Todo lo que tenga que ver con el universo clam. Doramas, anime y mucho más. Yo me despido. Cuídense mucho. Y yo les veo en otro video del remerismo. ¡Cabajo! Soy aquí en su hermoso canal. Hasta luego mis amantes del manga de Clear Card. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!